A lo largo de estos 15 años, medio tiempo ha tenido un gran crecimiento. De una página creada por aficionados al deporte, a ser el portal deportivo de tu preferencia. En este tiempo hemos cubierto Copas Oro, Copas América, Copas del Mundo, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Copa Confederaciones, Juegos Centroamericanos y del Caribe, seis transmisiones del draft del fútbol mexicano e incontables partidos de selección nacional en México, América, Europa y Oceanía, además de los mejores eventos deportivos. Medio tiempo ha evolucionado y actualmente somos multiplataforma, por lo que nuestras cuentas en las redes sociales son un referente. Tenemos amplia cobertura en la República Mexicana y gracias a esto te ofrecemos temas de tu interés. Sin duda son 15 años de logros y esfuerzo de todo el equipo en sus diferentes generaciones. Y estamos empeñados en seguir dando lo mejor para informarte.